Esta tarde se casa mi niña, yo no sé si reí o llorar Anda peluquera, no la contan nada para quemar Dejala que su novio la pera, que en mi brazo la lleve a lanzar Esta altura se entiendo la vela Me pasara miraba su cuarto, y un poquito se ha puesto a llorar Un poquito se ha puesto a llorar Que de la miraba a mi brazo, hasta aquí se le pide volar Esta noche no sé si dormí, pero sentando una tinta a ferar Sentando una tinta a ferar Me dije que es maravilla, que es un vino de tan perejá Esta tarde no sé qué decirle, cuando venga abrazarla a ese aval Puede que le diga, que se ha dicho que se ve la tal Que la quiera como primer día, y si no que la vuelva a dejar Como siempre a la velita mía Será que siempre hablar, con la vida que va a empezar Con la vida que va a empezar Y mirar con un golpe de vaso, porque en casa ya hay uno más Esta noche no sé si dormí, pero sentando una tinta a ferar Sentando una tinta a ferar Que de la miraba a mi brazo, que es un vino de tan perejá Sentando una tinta a ferar Sentando una tinta a ferar Gracias.